Música Ambrosia Mercado del Gume también ha hecho los deberes y se ha preparado para la feria de nuestra querida Marbella, esta feria de San Benavés 2016. Hablamos con nuestro querido Manuel Zambrano que es un experto en gastronomía, en vino y en fiestas también, que también a él le gusta y ha vivido fiestas increíbles en muchos lugares y que nos la transmite, nos la transmite su alegría, su saber vivir, su saber apostar por todo en la vida y por eso hoy estamos aquí para informar también como Ambrosia quiere celebrar la fiesta de San Benavés 2016. ¿Qué va a ser para hacer esta jornada tan divertida? Y ya sé como estamos viendo ya, está estamos viendo aquí la laguita o la ina o no sé qué veo ahí, la ina, ¿no? Zambrano. Buenas tardes Elena, ¿qué tal? Encantado de volverte a estar contigo. ¿Cómo estás? Igualmente, nos hemos encantado de estar aquí una vez más porque es verdad que donde tú estás y está tu señora esposa y sabe que la queremos un montón. Que sabéis vosotros disfrutar de las fiestas y eso es lo importante. Intentamos, ya con nuestra edad, si no intentas ahora ya pues nada, tienes que vivir los cuatro días que te quedan. ¿Verdad que hoy día, por ejemplo, la experiencia en la madre de la ciencia, no se suele decir? Realmente ya son muchos años, ya uno ya, me da igual, yo ya tengo muchos años, pero bueno intento pasarlo bien en poco tiempo o los pocos telediarios como dicen los jóvenes que nos puedan quedar. Bueno, la verdad es que Mercado del Gumea, Ambrosía, también se viste de fiestas en Galana para recibir la Feria de San Bernabé, ya que esto, bueno, pues pertenece a Marbella. Claro que sí, estamos aquí además en las Millas de Oro, aquí al lado de Puerto Banús y ¿por qué no seguir aquí? Un parte de la fiesta, ya que tenéis de todo, tenéis los mejores vinos, la mejor gastronomía, el mejor espacio para tener unas situaciones musicales. ¿Por qué no vivir aquí también unos momentos de feria? Sí, en principio, bueno, pues se ha pensado y yo creo que es bueno, pues que la gente pueda venir, después de, digamos, que cuando termine la feria de día, que va a ser en el centro de Marbella, bueno, pues nosotros tenemos unos autobuses que te pueden, un transfer que le digamos, que te pueden traer desde el centro de Ambrosía, puedes dejar tu coche donde quieras y después te vuelven a llevar otra vez al sitio sin ningún problema y bueno, pues hemos hecho una programación diaria, pues a partir de las 8 de la tarde, con un poquito de flamenco fusión. Todo a partir de las 8, tenemos que decir, porque no se vaya a diferenciar, o sea que la feria de día termina a las 8 y tenéis vuestro transporte gratuito para que se venga aquí el que quiera. Por supuesto que sí, pueda venir aquí, hemos puesto, bueno, pues la cerveza con oferta a un euro, los vinos también, rebujitos. La casa por la ventana, ¿eh? Sí, un poquito hay que intentar invertir y coger el tema de publicidad y así, eso para que la gente pueda moverla. Y de Winigaledi también es preparado. Sí, sí, por supuesto, nosotros vamos a preparar rebujitos a unos buenos precios, hemos bajado un poco las copas, tenemos buenos finos, tenemos buenos vinos y bueno, pues cada día va a haber una actuación. El programa de feria, vamos a anotándolo, ¿eh? Anotad, anotad, que esto es muy importante. Desde ya el lunes que empieza la feria de noche, el martes la feria de día, el programa día a día. Pues, por ejemplo, el martes tenemos a partir de las 8 de la tarde a Monti, después el miércoles tenemos a una gran, digo, una buena cantante que se llama Maracabello, después el miércoles tenemos a Baraca, después el jueves tenemos a Ana Piñeiro y el viernes, digamos, es la sorpresa. Estamos con incógnito quién es la sorpresa. Bueno, entonces hay que venir aquí cada día para que os digan, ¿eh? El sorpresón del viernes. Sí, por supuesto, el viernes, no se va a decir hasta cuando la gente venga el viernes, se encuentre la sorpresa de la feria. Cuéntanos qué horario, ¿sabes el horario? Que pregunten aquí un teléfono para el horario de salida, desde qué punto es de Marbella, para coger ese, es un coche adaptado, ¿no? Sí, sí, es lo que digamos un transfer, una especie de furgoneta, no sé exactamente cuál es la que van a poner, pero bueno, que va a estar. Sí, a partir de las 8 de la tarde en la Alameda, en la esquina, es que no sé, en Ricardo Zoriano, que hay una parada de autobús, ahí estará y ahí recogerá a la gente, lo traerá aquí. Y después, de la Alameda, viniendo hacia acá y después, efectivamente, parará donde la canasta, girará y volverá otra vez para traer aquí al público que quiera y después volverá a llevarlo, va a estar constantemente el transfer moviéndose. Bueno, parece genial, además que aquí hemos disfrutado, por ejemplo, hoy, de estas carnes tan buenas de nuestro querido amigo Antonio, que nos forman unas carnes buenísimas y hoy hemos disfrutado de ellas, podemos dar fe, que ahí está la foto con las chuletitas y esas carnes, que Antonio es maravilloso, como todo el mundo que hay aquí, ¿no? Porque también el pescado, si mencionamos, nuestro amigo también, que es de Cantabria, ¿no? Es Cantabro, Manuel, es Cantabro, pero sí que es verdad que la lonja de Ambrosía tiene buenos pescados, tiene buenas gambas, hoy hemos probado unas gambas blancas de huelva cosiditas, unos boquerones en vinagre, ya son espectaculares y bueno, vamos a intentar pasarlo bien, divertirnos y bueno, que la gente pueda seguir disfrutando y que no tenga, sobre todo, que no tenga que coger el coche, sino que te traigan aquí y de aquí después, aparte, ahí van a estar más de taxis y bueno, y aparte del aparcamiento que tenemos, pero bueno, si uno bebe es preferible coger un taxis o que te lleve el transfer hasta el centro y después te puedas mover tranquilamente. Y aquí podremos bailar sevillanita, rumbida, que yo sé que a ti te gusta y se te da muy bien. No, bueno, se me da muy bien, no, yo intento hacerlo, yo digo, como digo, bailo sevillana o flamenco de calle, no soy un bailarín, ojalá, no sé, pero sí que me gusta divertirme y bueno, sí se va a poder bailar, se puede venir vestido de faralaje y lo que queremos es que todo el mundo se divierta, se lo pase bien y pase un rato y una feria agradable. Bueno, y quizá que tú no paras, que tienen muchos proyectos que los dejaremos después de feria para que nos amplíe, pues, todas estas cosas que van a abrir Marbella Nueva y que, bueno, pues tú que tienes tantos amigos, tantos contactos, nos lo vas a contar de primera mano y estaremos aquí para que nos lo cuente. Y estaremos también aquí, algún día que otro también vendremos a disfrutar de la feria aquí en Ambrosilla, en Mercado del Cusmé y sobre todo con los amigos que tanto queremos como es Isabel y nuestro Manuel Zambrano. Muchas gracias por atendernos y, bueno, que ya sabéis, ofertita, ofertita, ofertita para la feria y que no pare, que no pare la feria, que ya tenemos todo, todo el programa y que hay que saber disfrutar de todo. Así que, al mar de tiempo, buena cara y lo estoy pensando mal, de verdad, que un euro como una cervecita... Por supuesto, no, 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 no... Pues nada, muchísimas gracias, Elena, siempre por toda tu colaboración y de verdad agradecido de corazón. Con tu pajarita de Nunares. ¿Quién te ha hecho de quién es el diseñador de esas pajaritas? Es José Antonio Pajarita Gin. Yo, de todas maneras, llevo una temporada que sí que me encanta ponerme pajarita y sí que es verdad que él me hace muchísimas pajaritas y ahora voy a ponerme pajaritas de farolay, como se llama. Me queda fenomenal. Bueno, pues enhorabuena porque eres un gran profesional, nos lo hemos trabado cada día y la verdad es que eso se nota porque personas que no tienen necesidad, ¿no?, de trabajar tanto, de hacer tanto y lo hacen porque les gusta y ahí se ve, se nota, se ve cariño con lo que lo transmite y aquí estamos nosotros para dar fe de ellos siempre. Presidente de San Brano, de verdad, muchas gracias por atendernos siempre como lo hacéis todo el equipo también de Ambrosía, el propietario también de Winnie Gallery, como, bueno, nuestros amigos de aquí, así que muchísimas gracias, de verdad. Y feliz feria San Bernabé 2016. Feliz San Bernabé 2016, que todo el mundo lo pase bien y que tenga mucho cuidado y muchísimas gracias. Y por supuesto, le daremos las gracias al de Steve Pala, que aunque no es muy amigo mío, pero bueno, es que es cordobés. Bueno, a ver si nos atiende Antonio, ¿no?, que dice que no, que no... Que diga algo, que diga algo. Bueno, Antonio, bueno, aquí nos trae... Antonio, bueno, ¿esto qué es, Antonio? Bueno, que estos son chuletitas dulces o...? Un pastel cordobés. Ay, que estos igual son, bueno, cordobesas, ¿no?, que estos son muy típicos de Córdoba, ¿no? El pastel cordobés que lleva cabello de ángel y hoja, con canela. Qué delicia, qué delicia. Bueno, hemos disfrutado de una carne muy buena que me gustaría que me la definiera, ya que estamos aquí con el micro. Bueno, defíneme esto que hemos tomado hoy, que es una delicia, el paladar. Pues habéis tomado un costillar hecho a la barbacoa y unas chuletitas de cordero lechal, que están magníficas. De esta feria, da un mensajito de feria, Antonio, para todos los marbelleros, marbellique, que me da igual, como decía el poema este, que me da igual donde sea. Saben que yo soy forastero, pero soy marbellino y marbellique. ¿Tú qué dirías? Yo que se vengan para acá, que tienen facilidad de aparcamiento, que hay buen ambiente, buen vino, te van a poner mano los rebujitos, hay cositas muy ricas, fresquitas, y que se vengan para acá, que lo van a pasar bien. Bueno, pues ya está. ¿Tú me estás reservado, Antonio? Sí, claro. Nosotros la mesa, esta nos la quedamos, ya está, adjudicada. Gracias, Antonio. Bueno, vamos a hablar también con Isabel, porque Isabel también sabe divertirse, se lo sabe pasar bien. Es de verdad, es la teoría donde quiera que esté. ¿Y cómo baila? Que yo la he visto con estos ojitos. Bueno, Isabel, ¿qué tal, mi querida amiga? Hola, cariño. Muy bien. Bueno, pues me salió a la feria, porque tú no siendo marbellino, y me dices, marbellero, marbellito, ¿dónde eres? Bueno, yo soy madrileña. A ti te gusta. Pero a mí Andalucía me tira mucho. Me tira y me encanta, y lo vivo, lo vivo todo, y me gusta la gente aquí, cómo nos acoge. Bueno, cómo hemos sido acogidos por todos vosotros, y cómo nos sentimos de bien. Bueno, claro, bueno, pero bueno, que una madrileña, cuando viene aquí a todos los sitios, pues te agrada que te acojan también, y yo me siento de aquí. Entonces, muy bien. Encantada, encantada de estar aquí con vosotros. Tienes un traje también de flamenquita, que te lo piensas poner todo. Sí, hombre, claro, por supuesto, aquí tenemos que venir vestida de faralá, y aquí bien de flamenquitas. Y nada, que animaros, esto va a ser, bueno, lo vamos a pasar estupendamente, va a estar esto animadísimo, además con los cuadros flamencos que nos traen, con los cantantes, y vamos a animar esto muchísimo, de verdad. Además, lo bueno, la ventaja que hay, el tener también el parking, quien quiera venir con su coche, pero luego también que te traigan y que te lleven. Eso ya es lo más de lo más, efectivamente, que es una ventaja, ¿no?, que te pongan esa facilidad. Totalmente, ¿preparadita para bailar todo lo que nos echen? Hombre, por supuesto, vamos, eso aquí, y animar a la gente, veniros para acá, que verás qué bien lo pasamos. En Ambrosía, en Mercado Grumet, y bueno, fenomenal lo vamos a pasar. Fijaos, que termine la feria ahí en Ricardo Soriano, ¿sabes?, y un cochecito para que te traiga, y luego para que te lleve, y si no, un taxi para tu casa, que digo, si no te acuerdas ya dónde ha puesto el coche. También, también tenemos, aquí vienen los taxis, tenemos parada de taxis y tenemos todo. Así que, y el rebujito tan rico que nos va a preparar Manuel. Tú quieres más del finito, de rebujito, ¿cuál es tu preferido? Bueno, a mí me gusta el rebujito que prepara Manuel, que lo hace muy rico, así, más suavecito que, por ejemplo, a lo mejor. Hombre, aquí se está promocionando la INA, también, que es lo que vamos a tener y demás, pero, pero vamos, que el rebujito así, está muy rico, está muy rico. Bueno, pues una feria fabulosa, querida amiga Isabel, así que un besito. Muchísimas gracias. Y que todo lo que quiera, pasárselo y guarden bien, que nos lo vamos a pasar a nosotras, que se venga aquí, que nos bailaremos juntas, ¿no? Animados, venga, que sí, que lo vamos a pasar de maravilla. Gracias a vosotros, venga. ¡Suscríbete al canal!